Como primer discentante tenemos a la licenciada Guadalupe Lloveras Pignatari, que es founder de Jazz Consulting, consultora especializada en reclutamiento, desarrollo de carrera y gestión del cambio. Posee experiencia en roles generalistas, ocupando la posición de HRVP en empresas multinacionales de renombre como Renault, Arcor, Blue Star, Group y otros. Actualmente y paralelamente se encuentra liderando proyectos de expansión internacionalizando empresas como Arts Group. Con nosotros la licenciada. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Hola, sí, perfectamente. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo no estoy sola, estoy con Constanza Castellano, quien me está acompañando esta tarde, que, bueno, ya que venimos a presentar el curso que estamos brindando a través de Icaro. Así que si Coti querés presentar la presentación y nos presentamos. Bueno, dale, muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación. Yo soy... Déjenme que comparta pantalla. Un segundo. Ahí. Bueno, simplemente presentarme. Yo soy Constanza Castellano de la Asociación Civil Icaro. Nosotros somos una institución íntegramente formada y gestionada por egresados de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, en esta pantalla compartirles nuestra página web para que puedan visitar. Tenemos un catálogo de 30 cursos. Seguramente se va a seguir ampliando. Así que para que entren y vean y conozcan todos nuestros cursos. También nuestros correos les dejamos para cualquier cosa que se quieran contactar. Nosotros tenemos mucho interés en vincularlo con otras instituciones. Tenemos muchas oportunidades de becas, tanto para estudiantes como para miembros de algunas instituciones. Así que cualquier cosa ahí tiene nuestro contacto. Y nuestras redes sociales para que puedan ver todas nuestras novedades y demás. Ya Horacio, este simplemente eran unos segunditos para comentarles esto. Horacio ya presentó a Guadalupe, así que bueno, ella es una gran profesional con un gran interfiz en su área. Así que Guadalupe, te dejo el lugar para que continúes con la presentación. Dale, perfecto. Comparto yo entonces pantalla para mostrar mi presentación. Buenísimo, démenme un segundo. Bueno, la idea es presentarles hoy el curso que estamos brindando a través de Ícaro. Démenme un segundo que lo voy a descargar. La idea básicamente, como les comentaba, nosotros estamos haciendo un curso de reclutamiento de perfiles IT. ¿Sí? Díganme si ven pantalla en este momento. No, todavía no. Todavía no. Ok. Ahora lo ajusto. Un segundo. Me funciona bastante mal internet. Les pido mil disculpas. Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos por acá. Parto de pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, como les comentaba, bueno, nosotros estamos dictando un curso actualmente de reclutamiento IT. Este curso lo estamos brindando a través de Dash Consulting con mi socia, que es Natalia Martínez, co-founder conmigo de Dash Consulting. Realizamos esta consultora que es de recursos humanos, como bien nos presentó Horacio, pero trabajamos de una manera colaborativa, en conjunto a otros profesionales. Y la idea de este curso, justamente, fue buscar profesionales que estén actualmente cubriendo posiciones importantes en el rubro de tecnología y que puedan contribuir de la mejor manera posible su conocimiento para que podamos formar a todos aquellos que quieran ingresar en este mundo que realmente hoy es tan complejo y tan cambiante. Entonces, bueno, estamos acompañados por profesionales como Gonzalo Lúa, que es ingeniero de sistemas, justamente en SAS, por Mateo Costa, que está trabajando en el área de recursos humanos en Deep Vision, recursos humanos de Fligo, Andrés Lavó, que es Product Leader de Renault, y finalmente por Candela Ferrari, que es IT y recluta la initial solution. Bien, por otro lado, les quería comentar cuál era el objetivo que nosotros tuvimos con el curso, justamente lo planteamos de una manera de que el participante pueda adquirir conocimientos y habilidades de la industria, comprender cuáles son los roles fundamentales de este rubro, entender el mercado laboral, cuáles son los profesionales de rubro IT, y cuáles son las oportunidades de carrera que existen en este rubro. Por otro lado, conocer cuáles son las diferentes herramientas de gestión de proyectos y otras herramientas de gestión que tienen este rubro en particular, y cuáles son los perfiles que se necesitan para llevar a cabo un proyecto, porque después como reclutadores los tenemos que identificar para poderlos seleccionar. Finalmente, la idea justamente es que los participantes puedan identificar cuáles son las instancias más importantes del proceso de selección para mejorarlo y potenciarlo. ¿Qué se llevan los participantes en este curso? El curso está dividido en cuatro módulos importantes, que el primer módulo es un módulo introductorio, que es, bueno, conociendo el mundo IT justamente, en donde al participante se le brinda herramientas de informática, básicamente. Que entienda los lenguajes, que entienda de qué hablamos, cuando hablamos de programación, de qué se está hablando, qué es un backend, qué es un frontend, que entienda el negocio en sí. El módulo dos está más orientado a cuál es el rol de recursos humanos en esta industria, para después pasar al módulo tres, donde trabajamos sobre herramientas de gestión, ahí vemos todo lo que es metodologías ágiles, gestión de proyectos, y por último, también vemos todo lo que son, bueno, ya herramientas de gestión para ver cómo vamos a hacer a nosotros salir a reclutar perfiles. Y por último, en oportunidades laborales y mercado laboral, vemos puntualmente cómo se encuentra esta industria hoy en día, y cómo podemos salir a posicionarnos en el mercado. ¿Qué se deban además? Nosotros vamos a trabajar puntualmente con diferentes aplicaciones que se están utilizando hoy en día, que son de vanguardia, que se manejan no solamente las empresas de tecnología, sino que también la manejan los reclutadores, y por supuesto los perfiles que estamos buscando, por eso creemos que es importante que el candidato comprenda cuáles son estas herramientas, no solamente para agilizar sus procesos, sino también si justamente esta persona que realiza este curso va a trabajar de manera independiente, pueda estar alineado a lo que está buscando el mercado, y comprender a la hora de entrevistar a los candidatos. Es por eso que, bueno, como repito, el foco del curso es que tanto las personas que trabajan de manera interna en recursos humanos, en una organización, o como freelancer, comprendan el negocio de tecnología y que tengan la capacidad de gestionarlo de acuerdo a la demanda que va teniendo este rubro. Finalmente, bueno, este curso está compuesto por ocho clases, tiene una duración total de 18 horas, la idea del curso es realizarlo justamente, bueno, es virtual, es teórico práctico, donde vamos realizando no solamente partes teóricas con conferencias interactivas, vamos analizando casos, hacemos lecturas de artículos, sino que también la idea del curso, justamente como contábamos al inicio, es que nosotros trabajamos de manera colaborativa, y la idea es brindar lo mejor en cuanto a tecnología o lo que está pasando hoy en el mercado a todas las personas que están haciendo este curso, es por eso que no solamente trajimos a docentes expertos, sino que traemos a invitados expertos que van a hablar de cómo están hoy en su empresa o de la temática del módulo en cuestión. La idea es justamente a los estudiantes se los va evaluando constantemente durante las clases, se van haciendo role playing en algunos casos, se los va haciendo interactuar, y por otro lado, al final del curso se va a hacer un análisis de un caso que involucre todos los módulos. Esa es básicamente la idea del curso, era presentárselos, comentarles qué estamos haciendo, el curso ya tuvo inicio, esta semana fue la segunda clase de la primera sesión. Muchas gracias. Muchas gracias Guadalupe por brindarnos la charla. Tal como lo decías, el curso ya está avanzado, y bueno, cabe resaltar un poco que se da a través de un convenio con la Facultad de Ciencias Actas, Físicas y Naturales estos cursos en conjunto con Ícaro. ¿Sí? Entonces, vamos a habilitar un poquitito algún espacio, si es que hay preguntas, y si no, voy a hacer algunos comentarios ahí de mi percepción. Buenas tardes. Respecto a las consultas, por ahí algo que no suelen consultar por las redes, tiene que ver con ¿cuánto se suele dictar el curso? ¿Una vez al año? ¿Dos veces al año? ¿Con qué frecuencia? Bueno, realmente esta es la primera sesión, esta es la primera sesión que se va a hacer del curso, así que principalmente, bueno, Constanza me podrá sumar ahí contribución también en relación a Ícaro, pero la idea es justamente esta fue la primera sesión de este año. Entiendo que, bueno, si continuamos sería una vez al año. Buenísimo, gracias por la respuesta. Y respecto a los requisitos, por ahí para poder hacer el curso, ¿hay algún requisito en especial? Particularmente, bueno, esto está dirigido puntualmente a gente que desee incursionar en lo que es el reclutamiento de IT, obviamente que, bueno, preferentemente personas que estén en el mundo de recursos humanos, que sean estudiantes de recursos humanos, que estén trabajando en recursos humanos, o que ya hayan tenido alguna experiencia y, bueno, justamente migraron desde su empresa y necesitan empezar a reclutar perfiles IT. Simplemente eso. Perdón, voy a completar lo primero que le preguntaron a Guadalupe. La idea siempre, si bien el curso ya empezó y, bueno, es algo que se va diciendo por ahí más adelante, la idea siempre es continuar con los cursos, dar segundas oportunidades, así que, segundas, terceras, todas las que sean, así que seguramente, como les digo, podrían visitar la página o las redes sociales, ahí comunicamos todo, seguramente va a haber otra posibilidad y más comisiones a lo largo del año y el próximo. Perfecto. Por mi parte, lo que quería resaltar un poquitito es, digamos, la importancia que tiene hoy en día la selección de perfiles, en cuanto a que nos encontramos en una época en la cual hay un tránsito de las empresas hacia lo que es etapas de transformación digital y donde se han dado cuenta un poco que la participación de distintos actores tecnológicos son necesarios para que estén dentro de la empresa y desarrollando algún tipo de proyecto. Entonces, te pediría, por favor, por ahí, Guadalupe, si puedes resaltar un poco qué aspectos son importantes para las personas hoy en día para poder detectar este tipo de perfiles buscados que pienso yo pueden llevar adelante estos proyectos que van a habilitar de alguna forma nuevos modelos de negocios, especialmente en esta economía digital. Bien, bueno, en relación a eso es importante primero destacar qué tipo de perfil porque puede ser justamente, vos decías, bueno, proyectos. Los perfiles que están orientados a la gestión de proyectos es importante sobre todo que estemos enfocados en competencias blandas. Aquellos líderes del rubro de tecnología que tienen que empujar un proyecto no solamente tienen que tener las competencias técnicas como para conocimientos y experiencias sobre los diferentes lenguajes y diferentes modos de programación sino que tienen que saber gestionar un equipo. Pero principalmente más allá de eso de estos perfiles de gestión de proyectos sino también los perfiles técnicos yo creo que hoy en día tenemos que tener cualquier tipo de perfil la capacidad de adaptación y aprender y desaprender rápido porque como bien decías este rubro es un rubro muy flexible y cambiante. Perfecto. Bueno quería resaltar eso un poco porque en esta época nos parece muy importante ese rol y no es un rol justamente que hoy en día esté cubierto en sí por la demanda formativa. Entonces vemos con muy buenos ojos cómo formar esa parte. Eso es un poquitito lo que quería resaltar un poco de toda la charla y resaltar a través de tu participación. Muchísimas gracias Guadalupe y bueno Constanza también por brindarnos el espacio aquí para la primera muestra online que tuvimos. Gracias.